Bien, durante el desarrollo también de la patología como ciencia se logró un avance muy importante para la forma de trabajar del patólogo moderno. Les dije que la mayoría de los médicos, no nada más los patólogos de formación, también los médicos en general hacían sus estudios en cadáveres, eran estudios en autopsias. Entonces, cuando se introdujo este concepto, pues esto cambió radicalmente el mundo de la medicina en general, no nada más de patología, cambió la forma de estudiar las enfermedades y cambió el pronóstico para los pacientes porque ahora sí ya se le podía ofrecer a un paciente un tratamiento en vida. Se podía tratar de determinar qué es lo que le estaba pasando, cuál era su afección y pues tratar de darle un tratamiento en vida a ese paciente. Entonces, justamente biopsia viene de estas dos palabras, bios, que significa vida, yopsis, que significa visión. Fue un término acuñado por este médico Ernest Henry Bersnier en el siglo XIX y pues nos dice, nos da como una visión de un proceso en vida, en una persona. Una biopsia, pues, es entonces una muestra, que puede ser de tejido, puede ser de células también, si hacemos por ejemplo un raspado, una exfoliación de una superficie, vamos a desprender células y eso lo podemos ver en el microscopio y eso nos va a ayudar a determinar qué tipo de afectación tiene un paciente. Sí, hay varias indicaciones para realizar una biopsia, para determinar la naturaleza de las enfermedades, para establecer su comportamiento biológico y su extensión, para comparar los estados evolutivos de una enfermedad, o también como tratamiento. Esto muchas veces no se considera o se pasa por alto esta utilidad de la biopsia, pero una biopsia exisional, que ahorita la vamos a ver aquí descrita, o sea, es una biopsia donde se extirpa toda la lesión que se está estudiando, bueno, ya sirvió como tratamiento porque ya le quitaron esa lesión al paciente y si era un tumor maligno, bueno, pues ya se quitó todo el tumor. Entonces sirve también como tratamiento, además de como herramienta de diagnóstico. Existen diversos tipos de biopsias, se pueden clasificar por su abordaje, ¿Cómo se van a tomar? Tenemos la biopsia percutánea y la biopsia silo abierto. La biopsia percutánea es una biopsia en la cual hay que atravesar la piel del paciente y pues incidir sobre tejidos profundos, órganos que están en el abdomen, en la cavidad torácica, en la región del cuello, de la pelvis, etcétera, pero no se van a visualizar directamente esos órganos, se va a atravesar la piel, que puede ser con una aguja, generalmente es con una aguja gruesa, este, y pues, perdón, se hace con una, generalmente se hace con una aguja gruesa para tomar tejido o una aguja delgadita para, para tomar muestras de células, pero pues no se va a ver directamente el órgano. Aquí nos vamos a auxiliar o se va a auxiliar la persona que toma la biopsia, porque nosotros no la tomamos, se va a auxiliar con una, con un aparato para visualizar de forma indirecta el órgano. Generalmente puede ser un, un ultrasonido, sí, un, un, un aparato de ultrasonido o un fluoroscopio, sí, que es como una máquina de rayos X en tiempo real. Y pues se tiene también la biopsia silo abierto, como su nombre lo sugiere, aquí se va a exponer el, el, el órgano o el tejido que se quiere estudiar, eh, generalmente esas se hacen en quirófano, sí, se abren los tejidos, eh, se disecan la piel y, y los tejidos blandos que están alrededor de esa lesión que se quiere estudiar y se toma directamente una muestra o se extirpa la lesión completa. Eh, bueno, pregunta aquí a través del chat de Mitz, Carelli, Juret, eh, si se extrae tejido del tumor cancerígeno o no se expande el cáncer. Bueno, ese es un riesgo, efectivamente es un riesgo, por eso, eh, afortunadamente, bueno, la gran mayoría, no puede ser que todas, pero la gran mayoría de las neoplasias malignas están ya bien estudiadas y se tiene un buen entendimiento de qué tan fácil es que se diseminen. Entonces, hay neoplasias malignas a las cuales nunca les vamos a hacer una biopsia, sí, más bien las vamos a extirpar completitas y así completitas se mandan a patología. Un ejemplo de algo como lo que tú dices es el melanoma, sí, el melanoma maligno, una neoplasia maligna de la piel, porque esta se disemina muy fácilmente. Si nosotros tomamos una muestrita de ese melanoma, eh, por el sangrado que hacemos y además podemos hacer que se vaya por la sangre, el, se vayan celulitas del tumor por la sangre y se diseminen a otras partes del cuerpo. Entonces, por lo general no se realizan biopsias de melanomas, algunos otros tumores como, como tumores de riñón, por ejemplo. Esos también es raro que se realicen biopsias percutáneas porque se pueden diseminar, pero hay otros en los que el riesgo de diseminación es mínimo. Por ejemplo, cáncer de colon, este, eh, cáncer de páncreas, de hígado, se pueden hacer biopsias y aunque siempre está presente el riesgo, ya se tiene bien estimado y pues es mínimo. Entonces, para evitar un abordaje directo al paciente que sea muy agresivo, se puede hacer una biopsia percutánea. Pero sí, siempre está el riesgo ahí latente, Carelli. Eh, bien. Bueno, espero haber contestado preguntas por nada. Bien. Eh, entonces, aquí tenemos algunos tipos de biopsias, ¿sí? Estas, eh, reciben su nombre por, por la técnica que se utiliza, ¿sí? No, no por su abordaje, si es percutáneo o asilo abierto, más bien por la técnica. Entonces, eh, tenemos la citología exfoliativa, por ejemplo, que esa es, eh. Bueno, vamos a verlas en ejemplos ahorita con imágenes. Tenemos la citología exfoliativa, la biopsia peraspirada con aguja fina, muchas técnicas de biopsia incisional y la biopsia excisional. La diferencia entre biopsia incisional y excisional es, eh, la cantidad de tejido que se va a extirpar. Ahorita lo vamos a explicar bien. Bueno, cuando se estudia el material que se obtiene con una biopsia, podemos tener, eh, como, como resultado uno de estos dos tipos de estudio. Un estudio citopatológico o un estudio histopatológico. Citopatológico, cito, eh, viene de células. Ahí vamos a estudiar extendidos de células directamente en una laminilla, ¿sí? Un estudio, por ejemplo, del famoso papanicolao o una citología de tiroides o una citología de algún tumor quístico del ovario, o eso nos va a dar, pues, una citología. El estudio que les dije del líquido de nuestra paciente, esa hipotética, pues, fue un estudio citopatológico. El estudio histopatológico, isto viene, eh, o significa tejido. Aquí se van a estudiar muestras de tejido, ¿sí? Que se va a procesar. Ahorita vamos a ver cómo es el proceso de este tejido. Se va a cortar muy delgadito, se va a teñir y se va a ver en una laminilla para poder determinar cómo están estructuradas o cómo están acomodadas las células en ese tejido, cómo están dispuestas. Ambos tienen ventajas y desventajas y, por lo general, los dos son complementarios, ¿sí? En el estudio citopatológico tiene ventajas, por ejemplo, es muy rápido realizarlo. Esto nos va a dar una morfología muy fiel de las células a cómo están en vivo, porque las células no tienen tanto procesamiento antes de verlas al microscopio. Pero no vamos a poder ver cómo están acomodadas en los tejidos las células y eso es importante también, sobre todo cuando estamos estudiando tumores. Ver cómo se disponen las células, si forman alguna estructura, si están invadiendo o no, eso no vamos a poder verlo en un citopatológico. Lo podemos ver en un citopatológico, ¿sí? En un citopatológico podemos ver la disposición de las células, podemos ver qué tanto está infiltrando una neoplasia maligna, por ejemplo, en un tejido. Pero las desventajas que tiene, bueno, es que su proceso es mucho más largo, el de un estudio citopatológico, ¿sí? El proceso del tejido es más largo, podemos requerir de estudios adicionales, por lo general, vamos a requerir uno o dos estudios especiales, además de los de rutina. Y la morfología de las células se puede alterar un poquito, no va a ser completamente fiel a como están en vivo, pero bueno, con los fijadores y demás reactivos que tenemos ahorita, pues ya modernos, sí, se mantiene muy bien la morfología celular. Bien, entonces aquí vemos algunos ejemplos de biopsias de las que les ponía en el listado anterior. Una citología exfoliativa en general es una, es una, un extendido de células que se realiza mediante una exfoliación, es decir, un raspado de una superficie. Pero pues el ejemplo más clásico es este, del estudio del Papa Nicolau, ¿verdad? O la citología exfoliativa cérvico-vaginal, en la cual se hace un raspado con algún instrumento, puede ser un cepillito, puede ser una espátula de madera de la superficie interna y externa del cérvix, y se extiende esto en una laminilla, para después visualizar las células ahí en el microscopio. Y vamos a ver algo como esto, sí, este es un ejemplo de una citología exfoliativa del cérvix, donde podemos ver células, en este caso son células del ectocérvix. Podemos diagnosticar enfermedades infecciosas, como este es un caso de una candidiasis, sí, ahí en el cérvix, y también enfermedades neoplásticas. Entonces, la BAF, esta BAF es un acrónimo, son las siglas de biopsia por aspirado con aguja fina. Es una técnica mediante la cual se va a incidir, auxiliándose por un transductor de ultrasonido para visualizar la lesión que se quiere estudiar, se va a incidir sobre ella con una jeringa, con una aguja delgadita, de ahí viene ese nombre de aguja fina. Entonces, esta aguja nos va a extraer células, ¿sí? Que después se van a extender sobre una laminilla y se van a poder visualizar en el microscopio, igual que en el caso de la citología cérvico-vaginal. Este es un ejemplo de una citología de tiroides, y donde se está diagnosticando aquí un carcinoma, sí, un tipo de carcinoma que se llama carcinoma papilar. Ya después vamos a conocer bien esta entidad, es que ahorita no se preocupen. Bien, vamos a hablar ahora sobre biopsia incisional y excisional. La diferencia entre una y otra, les decía, es la cantidad de tejido que se extirpa. Cuando nosotros hacemos una incisión nada más sobre la lesión que está estudiando, en este caso es un tumor que está debajo de la piel, si se fijan se quitó un pedacito nada más. Entonces, no se quitó completo el tumor, entonces por eso incisional, porque se hizo una incisión. Vamos a brincarnos de estas, la biopsia excisional, aquí está, la biopsia excisional. En esta, la diferencia con la incisional es que se va a extirpar toda la lesión completa, ¿sí? Dejando un margen de tejido sano, es decir, vamos a dejar un bordito de tejido sano alrededor de esa lesión, o de este tumor que estamos viendo aquí. ¿Qué tanto margen se debe dejar? Si se fijan en el ejemplo del medio, dejó el cirujano muy poquito tejido alrededor. En el ejemplo de abajo, dejaron mucho tejido alrededor, un margen de 3 centímetros más o menos. Entonces, esto depende del tipo de tumor que se está extirpando o de la sospecha clínica, o de si ya se hizo un diagnóstico previo con una biopsia incisional y se determina que es un tumor maligno, ¿sí? Los márgenes sirven para garantizar que todas las células neoplásticas se extirpen del paciente. Entonces, si esto es un tumor maligno que empieza a diseminarse poco a poquito en los tejidos periféricos, bueno, se va a dejar un margen más amplio para tratar de llevarse todo, todo el tumor. Si es un tumor benigno, y aparte está en un área donde se quieran evitar secuelas de tipo estético, por ejemplo, la cara, bueno, se puede dejar un margen pequeñito para dejar una cicatriz pequeñita que pueda sanar más fácil. Sí, pero esto depende enteramente de la sospecha clínica o de si ya se hizo un diagnóstico previo. Todas estas diapositivas que nos brincamos son ejemplos de biopsias incisionales. Algunas de estas pueden ser biopsias incisionales. Por ejemplo, esta es una biopsia punch de piel, en la cual se llama así porque se retira un cilindro. Si punch es como un agujerito en inglés, entonces se corta un cilindro de piel con un bisturí circular, que después se desprende con las tijeras de la base y ya nos va a dar esto un cilindrito así de piel que se va a mandar a estudiar la patología. Estas por lo general son biopsias incisionales y es decir, se va a tomar un pedacito de la lesión que esté estudiando. Pero si esto, por ejemplo, fuera una biopsia de un lunarcito y el lunarcito cabe aquí completo, aquí lo tenemos. Bueno, esto ya fue una biopsia incisional, ya se quitó completamente la lesión y aparte de que la vamos a ver en el microscopio, pues ya se curó el paciente. Si resulta que esto era un carcinoma, vasocelular o algo así que es de bajo grado en la piel, bueno, ya se curó el paciente también. Este es un ejemplo de una biopsia endoscópica. Estas son muy utilizadas en el tubo digestivo, en el esófago, estómago, en el intestino. Se introduce un endoscopio que tiene una camarita, tiene luces y este va a tener también entrada o acceso para una pinza que va a dar una especie de mordisco a la mucosa y lo va a cortar. Entonces por eso se llama sacavocados porque es como si le diera una mordida a la mucosa y cortara ese pedacito. Y vamos a obtener fragmentos como estos, estos farmacitos pequeñitos son de mucosa que después se van a procesar y se van a ver al microscopio. Las biopsias con aguja trucut o también llamadas agujas de corte se realizan con un dispositivo que coloquialmente se le llama pistola, si de biopsia, aunque no tiene forma de pistola, es más bien este rectángulo, pero si tiene una acción como pistola, va a hacer este, va a causar este aparatito una extensión y retracción rápida de la aguja de la biopsia. Va a hacer esto para tomar un cilindro de tejido, ¿sí? Esta es una aguja gruesa, es igual que una aguja con la que inyectamos, pero de un calibre mucho más grueso y está muy afilada, entonces va a cortar un cilindro de tejido. Aquí, por ejemplo, se está tomando una biopsia de un riñón, ahí se toman las biopsias de hígado, ahí se toman las biopsias de páncreas y de muchos otros órganos, ¿sí? Biopsias de mama también, son con una técnica muy similar, entonces se obtienen cilindros de tejido como estos, que después se procesan y se mandan al, bueno, se ven al microscopio. Biopsias por rasurado, estas son muy utilizadas, pues, exclusivamente en lesiones de la piel y exclusivamente en lesiones que son superficiales, que clínicamente son benignas. Entonces, si esto, esto es un lunar, lo que le llamamos nosotros un lunar, si es un nevo, todos los nevos, todos los lunares que tengamos son tumorcitos, pero son benignos, o sea, son neoplásicos, pero si tuviera el dermatólogo la ligera sospecha simplemente de que esto pudiera ser maligno, no realizaría esta técnica, ¿por qué? Porque los tumores malignos, o los tumores que son muy grandes también, si este tumor estuviera muy grande, bueno, no sería un rasurado, van a crecer hacia la parte profunda. Entonces, si nosotros hacemos un rasurado de esta lesión, aquí nos va a quedar todavía restos del tumor, y con el sangrado que hicimos, si era un tumor maligno, podemos causar su diseminación, o si no, se va a causar también su residiva, va a volver a crecer, y a veces algunos tumores, cuando lo estamos podando nada más y vuelven a crecer, pueden tener una transformación maligna. No todos, pero algunos lo pueden hacer. Esta es una biopsia por legrado, se llama así por el instrumento que se utiliza, este instrumento se llama legra, es un instrumento de raspado, que nos va a desprender porciones de tejido, pero más abundantes, y usualmente se utiliza en el legrado uterino. Y pues el último ejemplo es de una biopsia de médula ósea, esta se realiza con una aguja de corte, también parecida a la de la biopsia trúcut, a esta de aquí, pero es mucho más gruesa, y también mucho más dura. Son muchas veces agujas de tungsteno, o de otras aleaciones de acero quirúrgico, con metales más duros, que pues permiten atravesar el hueso, la cortical del hueso o el hueso compacto, y llegan hasta el hueso esponjoso, para tomar una muestra de la médula ósea, como esta que vemos aquí. Esto es para estudiar enfermedades hematológicas, linfomas, leucemias, etc. Les decía entonces de la biopsia excepcional, pues el margen es variable, y aquí tenemos un ejemplo, miren este es un melanoma, el melanoma de la planta del pie, y aquí el cirujano dejó un margen muy amplio. La línea punteada nos dice hasta dónde, está habiendo cambios de pigmentación en cirujano, y la línea continua es donde va a cortar. Si se fijan, vio cambios de pigmentación hasta donde está la línea punteada, en ambos casos, y va a cortar casi un centímetro más todavía, para tratar de garantizar que se vayan todas las células malignas de esa localización.